Música Bálsamo del cielo para corazones afligidos Concéntrate en vivir al máximo con tus defectos y virtudes A tus defectos no los odies, transfórmalos y úsalos para que trabajen para Dios Y a tus virtudes sácales aún más brillo Lograrás hacer la diferencia con empeño y dedicación si encuentras ese equilibrio No te reprimas, no tengas miedo y nunca retrocedas Porque es necesario que evoluciones Dios cuida cada uno de tus pasos, no temas Pronto cumplirás tu cometido porque Él quiere verte feliz Sigue adelante con fe, sonríe en las buenas y malas Que nada te turbe y te robe la paz Dios quiere que conserves la calma Anímate, no desmayes, confía Dios no te abandonará Su estilo es sorprenderte Con respuestas inimaginables Créelo Paz y bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!